Aquí en la clínica Santa María de Valledupar falleció la mañana de este jueves Nicolás Nico Arredondo de un infarto fulminante. Nico Arredondo era propietario del famoso restaurante Guayunaiki, además uno de los amigos más cercanos del cantante vallenato Silvestre Dangón. Este es limpio también, este es limpio. Otro poquito, mirá. Dale, dale de arroz. No, esto es de arroz. No. No.